Efectivamente, lo recuerdas bien. El lunes pasado hablamos justamente de eso, que el viernes, como sucedió, se reuniría el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para resolver respecto a la integración que se propone para la Cámara, para el Congreso de la Unión en su conjunto, senadores y diputados. Aunque el debate ha estado fundamentalmente centrado en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, porque ya en el Senado, como mencionábamos también, la cuestión es tan aritmética que creo que no hay debate. Morena y sus aliados tendrán 83 senadores, les faltará dos solamente para la mayoría calificada, aunque esta decisión en definitiva tendrá que tomar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, el debate está en la Cámara de Diputados. Mencionábamos que el 3 de junio, en una mañanera, la Secretaria de Gobernación habló de que esa coalición gobernante tendría 373 diputados, más que sobrado en relación a los 334, que es la mayoría calificada para reformar, sin más discusión, sin tener que negociar con ninguna otra fuerza política, la propia Constitución. El acuerdo que aprobó el viernes pasado el Instituto Nacional Electoral le reduce solamente nueve diputados, dejándolos en 364, pero de todos modos 30 diputados por arriba de lo que es la mayoría calificada. Se dio un debate intenso, diría yo, complejo entre las diferentes fuerzas políticas, pero también entre las y los consejeros. Fue un debate interesante en virtud de que la consejera Claudia Zavala llevó ante sus colegas una nueva propuesta que no entraba a la discusión si hacer equivalente, equiparable, digamos, una coalición, en este caso integrada por tres partidos políticos, Morena, PT y Verde, hacerlo equivalente a un partido político, como ha sido la discusión a lo largo de estas últimas semanas para calificar la sobrerepresentación. ¿A quién le pones el 8%? ¿A un partido o a una coalición? El Consejo General del INE resolvió que tendría que ser por partido y esto lleva a este número que te mencionaba de 364 diputados. La consejera Claudia Zavala dijo, a ver, no vamos a discutir eso, simplemente cambiemos la base de cálculos sobre la cual poner el 8%. En el cálculo que ella hacía, lo que sucedía es que entonces la coalición gobernante no llegaba a la mayoría calificada. Sin embargo, su propuesta perdió por siete votos en contra, aunque se llevó solamente su voto y los votos del consejero Martín Faz, la consejera Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera. El resto de sus colegas votó en contra de esta propuesta, de manera tal que lo que se aprobó es esta mayoría calificada, que inmediatamente al día de ayer, porque había 48 horas solamente para esto, fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal. Creo que el esfuerzo que hace la consejera Claudia Zavala es muy loable, ya que su propuesta lo que busca es acercar lo más posible la asignación de diputados a lo que fue la votación real. Ya lo comentábamos también el lunes pasado contigo aquí, lo que se votó el viernes llevaría a que el Partido Verde, que es el cuarto votado, pasaría a ser la segunda fuerza política. Y el Partido Nacional, que fue el segundo votado, pasaría a ser la cuarta. Es decir, no se estaría respetando realmente la intención del voto, pero lamentablemente no obtuvo la mayoría necesaria la propuesta de la consejera Zavala para corregir esta distorsión. Por cierto, en pantalla ahí está el consejero Uquib Espadas, quien preside la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y que paradójicamente, así es la vida, así es la historia, en 1998 él fue promovente de aquella jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de quien entonces era ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, y ahora será diputada por Morena. Fue en estos seis años secretaria de Gobernación y después senadora. Y que lo que buscaba era una lectura integral, no literal, de la Constitución. Lamentablemente, con esta decisión del Consejo General del INE, desde mi punto de vista, no se respeta no solamente la jurisprudencia de aquel entonces promovida por Uquib Espadas para un incidente similar en el estado de Quintana Roo, sino no se respeta el sentido de estas reformas sucesivas en la Constitución, que lo que buscaban era que hubiera una representación de las minorías también en el legislativo. Así los hechos. Ahora, lo que viene, Manuel, es el pronunciamiento de la Sala Superior, cuya decisión será, como dice la Constitución, definitiva e inatacable. Para esto, primero que nada, tiene que considerar las impugnaciones que se presentaron en el día de ayer y una gran cantidad de juicios en defensa de los derechos ciudadanos que presentaron miles, miles de ciudadanas y ciudadanos contra esta resolución. Esto tendrá que suceder a más tardar el 29 de este mes, es decir, el próximo jueves. ¿Por qué? ¿Por qué el jueves? Porque el día primero de septiembre toma posesión el Congreso, se instala más bien el Congreso de la Unión, y para esa instalación todo el litigio, toda la duda legal que hubiera, tiene que estar despejada. Y para eso tiene facultades la Sala Superior del Tribunal. Seguramente en los primeros minutos del día de hoy, las magistradas y los magistrados de esa sala están analizando el conjunto de argumentos que se presentaron para pronunciarse en definitiva sobre este litigio. Lo que ha corrido es que de las cinco magistraturas, al parecer habría dos, que son las que forman parte, Yanino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez, estarían por buscar una solución que acerque otra vez el voto ciudadano a la integración del Congreso. No sé si con los propios argumentos que la consejera Zavala presentó, o sumándole además toda esta argumentación de la jurisprudencia del 98 y toda esta lectura sistemática, histórica de la Constitución que tendrá que ser considerado, pero seguramente esas dos voces en la Sala Superior se manifestarán en esa dirección. Y habrá que ver qué es lo que sucede con los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata y la presidenta de la Sala, Mónica Soto, que han tenido debates bastante difíciles, agrios, en relación a este y a otras cuestiones en la Sala Superior y que tendrán que tomar en definitiva una decisión. Hay quien señala que la decisión está tomada y que será tres a dos. Yo esperaría que no fuera tan automático y que todos los argumentos que se han puesto sobre la mesa a lo largo de estas semanas, el día de ayer todavía, sean considerados integralmente por las y los magistrados para... Esa es la gran responsabilidad que tienen para pronunciarse de manera definitiva al respecto. Y esto no es menor. Ya lo mencionamos. Perdón, Manuel. Sí, por cierto, Edmundo, que sí, o sea, hemos hablado aquí con Reyes Rodríguez en alguna ocasión y es obvio que hay dos grandes bloques o dos bloques dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral, uno conformado por él y Janino Tálora y el otro por los dos Felipes Fuentes Barrera de la Mata y, por supuesto, por la presidenta Mónica Soto. Y en ese contexto de cosas, déjame agregarte, la semana pasada, recordamos, iba a haber una reunión del Observatorio Ciudadano con varias magistraturas. Bueno, se canceló entonces esa reunión por parte de la presidenta Janin... Perdón, Mónica Soto. Y hoy, hoy lunes, nos informa Jorge Alcocer que preside este Observatorio Ciudadano, se van a reunir con la magistrada Janino Tálora y con el magistrado Reyes Rodríguez a las 12 del día justamente para abordar este tema de la aplicación del artículo 54 constitucional. Nada más para que quede el apunte de que ahí están aportando argumentos sobre el tema, personas que han tenido un desempeño muy relevante en la materia electoral, Edmundo. Efectivamente, y estábamos justo hace una semana en este espacio hablando contigo cuando llegó el mensaje de Jorge Alcocer que nos informaba a ti, a mí, al auditorio, que se cancelaba una cita que le habían dado previamente. Y ahora, lamentablemente... Bueno, por un lado, por fortuna, Janino Tálora y Reyes Rodríguez los recibirán. Lamentablemente no es el pleno de la sala. Lo lamento porque Jorge Alcocer es una autoridad en la materia. Ha sido... Yo le digo, es mi amigo, lo aprecio muchísimo, he aprendido mucho con él. Le digo que es el espíritu de las reformas electorales porque él en sucesivas reformas fue un actor importante. Estuvo sentado arrastrando el lápiz, digamos, de manera coloquial, redactando muchos de los artículos que hoy conforman este entramado de reglas y normas que dan certeza en la organización de las elecciones. Y creo que su punto de vista, igual que otros colegas que integran el Observatorio Ciudadano, como María Marván, ex magistrados, podrán aportar muchos elementos para esta deliberación. Yo lamento que no sea el pleno, pero por fortuna dos magistraturas lo recibirán el día de hoy, como bien informas a las doce. Y esto, vuelvo al tema, no es una cuestión solamente de números. Los problemas son las consecuencias de la integración de esta manera del Congreso de la Unión. Ha habido, y así el título en una de mis columnas en el financiero, sin pausa y con prisa, una avalancha, permítanme utilizar esa expresión, de dictámenes que se han venido aprobando en comisiones sobre la propuesta del presidente de la reforma, el llamado Plan C del 5 de febrero pasado, perdonen, de 18 reformas constitucionales y dos legales, que desde mi punto de vista vendrían a cambiar toda la arquitectura, la conformación del Estado mexicano, ya que propone, desde reformas al Poder Judicial, hasta una reforma electoral de gran calado, diría yo, desaparición de órganos autónomos, restricción de facultades de otros, como el Instituto Nacional Electoral, como lo conocemos, desaparición de los organismos en los estados, etcétera, etcétera. Es realmente una reforma de gran calado. Para no hablar de continuar con el proyecto de militarización en el país, ahora sí al formalizar la conducción de la Guardia Nacional y pasarla de manera constitucional a la custodia de las Fuerzas Armadas. Cuestión que me parece a mí de gran importancia y por eso hablo de que si procediera el Plan C, se cambiaría la arquitectura, la conformación del Estado mexicano, que se ha venido conformando en las últimas tres, cuatro décadas hacia un Estado mucho más democrático. De manera tal que la decisión sobre la integración del Congreso de la Unión pesará incluso sobre las decisiones que a partir del primero de septiembre ese tercer poder del Estado, el poder legislativo, tomará para una reforma constitucional y si esta propuesta del INE procede por la Sala Superior, sin mayor discusión con ninguna otra fuerza política. Y desde mi punto de vista, eso no fue lo que votamos el 2 de junio pasado. El 2 de junio pasado, sin duda, la doctora Claudia Chemba tuvo una mayoría abrumadora para tomar posesión el primero de octubre de la presidencia de la República, pero el mandato popular no llegó hasta darle una mayoría calificada a la coalición gobernante para modificar la Constitución en estos términos. Yo sé que hay un debate al respecto, pero eso no es lo que estuvo en la materia del debate del proceso electoral y tampoco es el resultado de las elecciones que solamente a la coalición gobernante le dio el 54% de la votación y no más del 70% si procede la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Cuestión que la verdad después de muchos años de estar en esa institución yo lamento mucho el INE no solamente el legislador le dio autonomía e independencia para organizar elecciones sino se la se ganó la confianza ciudadana en el ejercicio de esa autonomía e independencia a lo largo de muchos procesos electorales federales y locales ¿Cómo? Aplicando estrictamente las reglas las normas la constitución y haciendo atención al proceso histórico en el cual se estaba tomando esas decisiones y creo que en esta ocasión perdón que lo diga así creo que la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no procedió con respecto a la responsabilidad histórica que tiene. Mi más amplio reconocimiento a la consejera Claudia Zavara la consejera Daniel Rabel al consejero Martín Fass y al consejero Jaime Rivera que creo que hicieron honor cabalmente a esa responsabilidad Manuel.